Hola, mi nombre es Ryan Lockard y yo soy el dueño y entrenador encargado de Specialty Athletic Training en Portland, Oregon. Yo ofrezco ayuda profesional enfocándose en el ejercicio para los niños y adultos de necesidades especiales. Bienvenidos a mi programa de 30 días de ejercicio, donde yo ofrezco varios ejercicios que usted y sus niños pueden hacer en casa con poco o nada de equipo. Yo estaré poniendo videos todos los días en la página de Facebook para el mes de noviembre. Estoy aquí con mi amigo Benjamín Walker y ahora vamos a enseñarles cómo hacer ejercicios de escalera. La única cosa que se necesita para hacer este ejercicio es una escalera de ejercicio que se puede comprar en cualquier tienda de deporte o si no, también pueden dibujar con tiza su escalera en su entrada de vehículo. El ejercicio de escalera es un pie en cada cuadro, aquí está un ejemplo de Ben haciendo el ejercicio en cámara lenta y es importante que cuando haciendo ejercicio de escalera que empiecen despacio y luego en velocidad creciente. Aquí está Benjamín haciendo las escaleras en cámara normal. Es importante que muevan los brazos y respiren cuando hagan cualquier ejercicio de escalera. Gracias por acompañarme ahora en el primer día de Specialty Athletic Training, 30 días de ejercicio. Por favor mañana chequen para el siguiente día donde yo explicaré otro ejercicio de escalera. También pueden fijarse en la página de Facebook de Specialty Athletic Training y nos pueden seguirnos en Twitter y Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias!